¡Suscríbete al canal! Tenemos propios nuestros, más que de enemigos, ¿vale? En tema de aquí a la gente contentarla y demás Así que bueno, vamos a ir poquillo a poco Porque como veis, Masalia tengo que... ¡Puf! ¡Puf! ¡Mucho curro! Pero mucho, ¿eh? O sea... ¡Uf! Bueno, de momento me damos aquí a este ejército Que obviamente se tiene que ir recuperando Vamos a pasar turno Y... bueno, nos aseguramos un poquito la entrada del norte Vamos a venir por ti En la noche Y nada que vivirá No solo un criatura Esa es nuestra guerra Que sí, que muy bien Pero, pero... O sea, acabamos de empezar Y... Y ya me está declarando la guerra a los galos ¿Por qué? O sea, ¿qué cojones he hecho? Bueno, pues nada Eh... Da igual que vengan, ¿vale? Tengo una legión ahí... Bien pertrechada en la ciudad Nada, es cuestión de defenderse y punto A los de Medlan Es que, Dios Les querría quitar ya la puñetera ciudad ¡Ah! Rebelión Bueno, ingenua Vale Causas naturales Me ha muerto un... Chico de Marte en la ciudad Y pronto se hizo... Bueno, no, no, no Tenía algo especial Como el poderoso Hércules Era un hidernato Pues mira, me ha salido eso bien Bueno, a estos que les han pegado Afortunadamente, pues mira Me ha quitado... Me ha quitado trabajo Así que, bien Eh... En provincia Pues muy bien Corcea y Sardina Topa reclutada Ejercito... Efección destruida Los Volcas Y los Daorsia O lo que sea que pusiese Bueno Esta... ¡Joder! Es verdad que me habían salido estos Putos mierdas ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! Bueno, no... No queda otra, ¿vale? Ah, mierda Ah Bueno, esto de momento Lo que vamos a hacer es Quitarlo Debería reconstruir Completamente la ciudad Debería Debería, debería, debería Bueno, esto podría mejorarlo Pero me va a costar una pasta Pasamos olímpicamente Por ahí viene un ejército A ver, ¿cómo va? ¡Joder! Es que no tengo ni guarnición, tío Es que no tengo ni guarnición Mal vamos, eh Mal vamos Bueno, este ejército Nos lo vamos a traer por aquí Porque voy a necesitar A esos hombres, obviamente Esto Esto A la ley ya tengo Diez unidades Uf Uf Vamos un poquillo jodido Se voy a tener que reclutar ahí Que es donde veo Que voy a necesitar más Eh Bueno, este ejército Teóricamente Me podría retirar Vamos a tener que pegarnos ¿Vale? Vale Eh Es que si le damos automática 94 Todo 94 Vamos a hacer agresivo Es por no hacerlo, básicamente Pues está claro que es una victoria Le he perdido Ah, me he perdido muy poquitos hombres Eso está bien Eso está bien Eso no Está bien Está muy bien A este vamos a darle astucia Que el pobre es un poco tonto ¿Vale? Volvemos a enviar aquí A este ejército Claro, mientras comparta Con otras facciones ¿Vale? Está la cosa un poco Putas Sí Las cosas como son Entonces De momento A ver A ver Con esta legión Podría llegar a enfrentarme Podría jugármela, eh Podría Sí, sí, sí Podría arriesgarme Pero quizás Vamos Tendremos que ir con las dos Esta me da miedo Que no sea capaz De A ver cuántos turnos Tres turnos Y este está A na A na Está a na Eso Eso es un problema, eh Bueno Este hemos dicho Que estaba reclutando De esta mierda No, no vamos a reclutar Eso no recluto nada La flota esta No sé si traérmela Que pueda servirme Para apoyar Y al luchar A los mierdas Estos de rebeldes Claro, estos van a ir creciendo Me van a dar bastante Por saco Bueno, de momento Los vamos a dejar ahí Porque esto Tengo unidades Para defenderme Tengo Tengo Y tengo Me las puedo Me las puedo apañar De momento Vamos a pasar turno Vamos a ver Con qué nos encontramos Esta vez Y los galos Ha sido una putada Que me declaran la guerra Porque es Mira, se piran Que se piren Que vengan luego Con el ejército Que les dé la gana Mientras a mí me dejen Rearmarme Lo que es esa zona Entonces no hay ningún problema Bueno Encis alpina Rebelión otra vez Inminente A ver Otra vez Qué pesados Qué pesados La Magna Grecia También Tengo Todo por compartir Territorio Todo es Por eso Básicamente Y me está tocando Mucho los huevos Así que el grupo Fepuni La toca de los huevos Deshonesto Vete a la mierda Venga ya, tío O sea No es normal Bueno Vale Vamos a traernos Mientras Los de Genua De momento Se las apañan Ellos muy bien Solitos Es que no Tengo que acabar Ya con alguno De los bandos Sí Voy a tener que acabar Ya con Alguno de los bandos Enemigos Nos traemos esto Por aquí Oh, oh, oh Tengo dinero No sé de qué Vale No tengo ni idea Del por qué Pero tengo dinero Entonces De momento Vamos a construir este Este lo vamos a desmantelar Dale Vamos a ir poco a poco Transformándolo todo Joder Es que esto Esto no basta Digo No, 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 no También nivel 3 Está demasiado evolucionada Vale Y eso Pues obviamente Me supone Un problemón Uf Qué poco dinero ¿No? De repente Vamos a crear otra unidad Vamos a tenernos que pegar Pues Bueno Mejor ahora Que nunca Y me gustaría mantener Que la zona de rebeliones Sea ser posible Sea solo ahí En las islas estas Si mantengo una legión Me las apaño Pero tengo que acabar ya Con la zona De Cisalpina Para quitar Chabos bárbaros No compartir Provincia Eso es una putada Eso me jode bastante De este De este juego Es el hecho de que Los reinos no son independientes Los territorios Está la provincia Eso Bueno Rebelión en Senua Era de esperar Investigar una tecnología De esta categoría Ahora las públicas Cuesta de construcción Muy bien Alalia Enemigo Vale Este O sea Este ejército Ya es demasiado Esa mierda No me mola nada Cuando me hacen esas cosas No, no, no No La flota La vamos a traer aquí Vale Porque me va a hacer falta En Alalia A ver ¿Qué huevos es este? Yo creo que con esto Me las apaño, ¿verdad? Que pesados, tío Que putos pesados Sois unos Pesados 65 69 69 ¿Qué dices? Pues nada Esta vamos a tenerla Que jugar nosotros Vamos a ser Yo Porque Bueno Me dice que Ahí pierdo muchos hombres Y eso no me gusta No me gusta No me gusta Hombre, obviamente Tenemos el mismo número De hombres Por así decirlo Pero vamos Que tienen una unidad De mierda ¿Qué? Vamos a esperar A ver Si se hace Un día Un día bonito Toda la pradera Venga, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me cago en la leche Ah, ¿dónde están? Tienen que aparecer ellos escondidos Los rebeldes de mierda ¿Estos rebeldes? ¿Cómo les odio? Es que, ¿cómo les odio? Hay mis legionarios Bueno, no son legionarios Pero como se lo fuesen, ¿vale? Estarán aquí al otro lado de la colina No sé Venga, hombre, salid ya Si no tenéis sitio donde ocultaros Es decir O pegaros, uy, cabrones Si habéis aceptado la batalla Nos queda otra No salen, ¿eh? Jodidos Vamos para allá, hombre Supongo porque Como suelen empezar ahí adelante Supongo que por eso Están ahí delante Pero vamos No tengo ni Pa' joler la idea Venga, hombre Ahí estáis Ahí estáis Cabrones Bueno, con estos vamos a ir por este otro punto Vale, estos son juramentados Son los que van a dar por saco Estos no Aunque bueno, vienen con un poquillo de experiencia Y la caballería Es ligera Mierda Espero que no sean Los que lanzan jabalinas Porque entonces Esos Los hostigadores Esos sí me podrían Dar muchas Molestias y problemas Esperemos que no Esperemos que no Debe Vamos a traer estos Vamos a traer estos Otros por aquí Vamos a traer estos No se muevan No se muevan Mantenemos posiciones ¡Feliz de servir Roma! ¡Los ordenes! ¡Los los de aquí! ¡Esto es el armado! ¡Generals! ¡Mars, aidos! ¡Prims y presos! ¡La orden de marcha! ¡Generals! ¡La Infantilidad! Venga, mantenemos Sí, sí, agrupaos, agrupaos Mejor me lo ponéis A por ellos Están atacando a nuestro general Venga, va Venga Bueno, aquí teóricamente Teóricamente Mis triarios deberían darle mucho por saco a su caballería Puesto que encima es que es ligera ¿Vale? Están contra unidades que son Para eso, contra caballería Así que teóricamente, como vuelvo a decir Debería salir la cosa bien Bueno, en un momento parece ser que sí Que ha salido bien Estos, no sé qué coño hacen Pero bueno, ya han cargado Los tenemos ahí, digamos Rodeados Vamos a ver si sigue funcionando así la cosa ¡Hombre! ¿Por qué os paráis? Atacar todos en masa, tío Así es como sois fuertes Venga, su caballería Bien Bien su caballería Pero estos prefiero que se centren en lo que es el general En los juramentados Que van a dar mucho por saco Y ahora lo que vamos a hacer es darle rodeo Vale Vamos a venir por aquí Vamos 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 A los triarios vamos a dejar que se las apañen contra la caballería Vamos a rodear a los juramentados Preparados Venga, va, va Preparados Venga, vamos, vamos, vamos Estos aguantan Estos aguantan el choque Ahí estamos Llegamos Ahí, ahí, ahí Venga No han lanzado la pila Una lástima Pero bueno Bueno, ya empiezan ahí a estar jodidos, eh Ahora que pasa Ahora que pasa, negrón Con su caballería ligera Mientras tanto podemos ir con nuestros triarios Venga Ahí, ahí, ahí Quiero que mueran a mansal Wow Ah, tomamos Venga, va, va, va Cuidados ahí quietos Quietos que llego Ahí estamos Muy bien Bueno Derrotada Qué last Bueno, pues eso Solucionado Bueno, finalizada la batalla No vamos a seguirla Tampoco Vale Si lo hubiese automático Por ejemplo Me hubiesen hecho tener muchas mayores pérdidas Y probablemente el enemigo hubiese huido Básicamente Así que Sí, yo creo que ha sido una buena decisión Obviamente Los No, los vamos a esclavizar Estupendo Y a este le vamos a dar Pues le vamos a dar la autoridad ¿Por qué no? ¿Verdad? Bueno, mientras tanto Este también está ahí A lo bestia No sé si darle las unidades Para atacar directamente con una sola legión Lo estoy pensando, ¿eh? Lo estoy pensando fuerte Yo creo que voy a hacer eso Vamos a pasarle las unidades Ahí estamos Y este Está a menos siete Bueno Podemos tal Este no me fío una mierda Pero una auténtica mierda Cuatro mil ochocientos tengo ahora Pero, o sea, ¿por qué? Bueno, me viene bien Me voy a decir que no Y Esto Vale, aprovechamos Lo gastamos todo para construir Todo lo que podamos Aquí necesitaría más tropas Para poder hacer frente A ese ejército que se está formando Y que sigue y sigue creciendo Es que no me puedo No me puedo arriesgar a atacar Y perder esa pequeña Legión Así que por eso mismo No estoy atacando ¿Vale? Bueno, vamos a pasar turno Me gustaría que fuesen ellos Los que me ataquen Y que tener yo el apoyo De mi flota Esta es la cosa Bueno, pues esto es que estábamos esperando Contamos con el apoyo de la ciudad Básicamente En automático Estaría un poco Arriesgado ¿Vale? Así que lo vamos a hacer nosotros Mira, ya está Me lo quitan de en medio Vale Vamos a ver Esto es lo que yo quería Aunque Quería Esperar a que llegase mi flota Al menos Para ayudar Pero bueno No ha dado tiempo Pero me ha venido bien Reclutar dos unidades Creo que recluté en total Porque bueno Aunque ponga que gano Gano justa de ello Y esas cosas Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado A ver, ¿dónde está el enemigo? Vale, el enemigo lo tenemos aquí Nos vamos a poner A defendernos Aquí Vamos a utilizar Lo que es la guarnición De la ciudad Para ofrecer Digamos Esa Esa defensa Vale Y lo que es Mi fuerza de choque La legión que está aquí Dispuesta Va a ser Digamos Pues eso La unidad de choque Con la que voy A atacarles Yo a ellos Porque sí Sí, sí Voy a atacarles Caballería también Por aquí ¿Por qué no? Venimos por aquí Vamos Acábelía la vamos a dejar aquí Vamos a colocar Estas unidades Por aquí Rápido 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 Estos por aquí Estos otros aquí Vamos bien Vamos bien Vamos bien Uf Está La cosa Vale 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 Venga Vamos La salida está bien Y todo Venga A por ellos A por ellos A estos mantenemos Las tropas Vamos a hacer que esos ataquen Por aquí Estos atacamos Nos traemos a esta infantería Por aquí Bien Bien Como veis Voy a utilizar estas unidades Para mantener Lo que es la posición Defender Básicamente Y estas otras unidades Para El Digamos Llamémoslo Contraataque Vale Os voy a venir aquí Y me los voy a cargar O sea Me los voy a cepillar De una manera Sí, sí Seguir ahí Disparando Pero mirad Lo que os viene Están atacando A nuestro general Sí, hombre Ya lo sé Ya sé que están atacando Pesados, tío El puto día Dando por culo Ahí va Sorpresa Vaya por Dios No tenéis la libertad Que creíais Que teníais, eh Joder de puta De truco de mierda Bueno Las líneas estas Son capaces de aguantar No demasiado Pero Van a aguantar Van a aguantar Yo creo que van a hacer bien Su trabajo Vamos a atacar con esto La caballería Se va a encargar Obviamente De todo eso Vamos a traer Estas unidades por aquí Rápido, rápido Rápido, rápido Básicamente Porque estas unidades Obviamente No van a aguantar Eternamente Vamos a traer Las estes por aquí Uy, bueno Está Como toda, ¿no? Vamos a hacer Que esos desembarquen Tenemos que enviar refuerzos Ahí Eso es Mandamos por ahí La caballería Hacemos que siga yendo Uf, están aguantando Ahí como pueden Vale, vale, vale Enseguida les ha subido La moral a estos En plan de Hostia, que bien compañeros Y nos van a ayudar Vamos, vamos, vamos Vamos, cojones Corred, coño A por ellos Ahí vamos A por ellos A la beca Eso no se lo esperaban Venimos con esto Al final me han huido Los lanceros Pero bueno No es gran cosa Vale No pasa absolutamente Nada Vamos a darles caza Darla a todos A todos, eh No quiero ni uno Que quede con vida Que quedaran Pero bueno Atacamos también por ahí Vamos a por esos Estos Los vamos a traer Hostia, ¿no? Disparar a esos Aprovechar Matadles 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 a todos Roma invicta Exacto Bueno, estos son los aldeanos Obviamente era de esperar Que huyesen Vaya, vaya Bueno Vamos a darle Finalizar No importa que huyan Me han matado Mucha gente Pero sobre todo La guarnición Como veis El ejército Prácticamente lo tengo Intocable Así que bueno Bueno, esto lo que podemos hacer Es esclavizarles No sé por qué tampoco Pero toma Mira, encima Se ha sido aniquilado Eso es bueno Eso es bueno De momento esta legión Se va a mantener aquí A mantener lo que es la posición Investigación Completada Incrementa De rango De rango Inminente Este que pasa Mira, eso está bien Eso está bien Hombre Bien, bien, bien Yo sé Bien Por fin Vale Crece, digamos El orden público De forma positiva Quiero decir Construcción Tengo que hacer de construcción Para hacer acueductos Y toda la pesca Bueno Legionarios Ah, este sería el siguiente Que voy a hacer Vale, voy a hacer el de construcción Pero porque lo necesito Y luego ya el otro Vale, está subiendo Poco a poco Pero está subiendo La victoria esta le ha dado Mira, mira A la autoridad Que le hacía falta Pero un huevo A ver A poner esta Así Tropas reclutadas Sale el campo de Marte Bueno Poco a poco Pues que vaya construyendo Esto hará Subir un poquillo Más la peña De contentío Llamémoslo Vale Tenemos aquí Una legión Amplia No muy diversa Pero la tenemos Amplia Vale Así que con esto Lo que tenemos que hacer Es ir a por Medland Así O sea Como quien dice Ya Lo que pasa es que Creo que lo voy a dejar Para el siguiente turno O sea Para la siguiente grabación Que vaya a tardar Ya sabéis Unos días Y demás Porque bueno Tengo que instalarme En mi nueva casita Y otra serie De cosas Pero en cuanto pueda Otra vez Volvería a estar a full Pero que no lo sé No sé cuánto Tararé Como mucho yo creo Como mucho Creo Vuelvo a repetir Un par de semanas Pero vamos Que intentaré Seguir subiendo Etcétera Y nada Pues aquí lo vamos a dejar Yo creo Aquí me parece Un buen punto Para dejarlo Ya en el siguiente capítulo Si que avanzaré Hacia Medland Porque Aquí tengo No tengo ningún problema Aquí ya también Está resuelto El sur Bueno Mira Está en positivo Pero gracias a eso Que me ha salido Pero está lejos De que pueda llegar A ocurrir algo Así que bueno Yo creo que es Un buen momento ¿Vale? Aquí en Medland Espera una batalla Épica Bueno Épica Chunga ¿Vale? O sea Mucha pena Joder Es que tiene 20 20 de ejército Su puta madre Bueno Pues Lo dicho Un abrazo muy fuerte Chicos Y nos vemos En el próximo capítulo Ya sea Del ROM 2 Total War Del Warhammer Del que sea De todo lo que estoy subiendo Venga A cuidarse mucho Hasta luego